...que recuerdo a ti, taciturno, meditabundo, deambulando... Yo odiaba el colegio, me parecía un colegio de arribistas, espantoso... Yo le voy a contar a Carlita Urbano, ¿qué tal Carlita Urbano? Hola, hola, hola. ¡Homero Cristalli en el programa! Para Carlita, Cristalli. Cristalli. Por favor, es tu momento de corregir la prensa. Homero Cristalli. ¿Cómo es? Bueno, Homero Cristálico. Si fuera chino, sería Cristalli. Cristalli. ¿Qué te acordabas del colegio? ¿Algo estabas diciendo? Sí, te recordaba a ti caminando con... Yo te recordaba con tu sanguchito y con tu juguito. Alucina. Te recordaba caminando así, pero ido, ¿ah? Alucina, como que estabas en tu... Yo siempre he sido un chico ido. ¿En tu mundo? Así te recuerdo. Claro. Pero siempre tranquilo, no metido... No te metías con nadie. No, no, no. Nadie se metía contigo, pero así te recuerdo. Yo el segundo de media no soporté más el colegio y me fui. Sí te fuiste, pues, efectivamente. Cuenta la leyenda que me votaron por bruto. Nunca me votaron. No, no te votaron. Me fui. Me fui, no lo soportaba. Soy testigo de que tú te quitaste. No soportaba el colegio de curas. No podía entender muchas cosas. Entonces, entre otras, no podía entender que si no pagaba la pensión, me sacaran a broncearme al patio. Pero luego en la clase de religión me estaban hablando de ayudar al prójimo, de la solidaridad. Y yo qué responsabilidad tenía sobre lo que mis padres no podían o tenían... Y además era una década muy heavy. Estamos hablando de los ochenta, finales de los ochenta. Sí, claro. ¿No? O sea, ocho, ocho. Es cierto, es una información contradictoria. Tienes toda la razón. Era de locos. Tienes toda la razón. O no entendía que un profesor dijera... Bueno, este, ¿te acuerdas de ese... Ramírez, el de matemáticas. Claro, por supuesto. ¿Está vivo todavía? Nos hacía enumerar... Lamentablemente. ¿Viste? Nos hacía enumerar las hojas. Y te acuerdas que si arrancabas una hoja en tu cuaderno, luego te... Luego te metía una, claro. Te metía en lapo. Entonces, primero tú no me vas a meter en un lapo porque tú no eres mi papá. Y segundo, yo puedo arrancar todas las hojas de mi cuaderno. Tú llegaste a la parte... Enséñame matemática, no arrancar hojas. Tú llegaste a la parte donde había un profesor, que no voy a mencionar el nombre por respeto, que te ponía la mano así y te daba un reglazo. Giraldo, ¿no? Nunca me enseñó Giraldo. Sí, lo caso. Me acuerdo de un profesor de religión que metía zapatazos. Sí, ¿no? Claro, Giraldo. Giraldo te metía un zapatazo. La época del colegio. Giraldo estaba con la pizarra ahí con la tiza y tú estabas distraído conversando con alguien o lo que sea y volteaba y te metía un tizazo o un zapatazo que te abría la cabeza. Qué loca. Ahora pasa eso y te denuncian. Y me parece muy bien. Eso no debió pasar ni antes ni ahora. No, nunca. No debería pasar. Pero eran otras épocas, ¿no? Era así nuestro colegio. Era así nuestro colegio, ¿no? ¿Qué otra vida? No, hay varias del colegio. Del colegio tenemos varias para contar. Bueno, hay como que también he tenido profesores de primera. Yo me acuerdo mucho de Alejandro Huerta. Tremendo, tremendo. Un tipazo, ¿no? Un tipazo, sí. Su hija es productora. Bueno, entonces, dicho esto, Homero Cristal y yo somos compañeros de... Porque yo dije que somos compañeros del colegio, pues. Que nunca nos hemos cruzado. Y tú, pero tú eres cocinero. Yo tengo tres carreras. Homero ha sido... Es cocinero. Yo soy chef de profesión. Claro. Periodista que no terminé la carrera. Ya. Ok, en Argentina. Y marketing que llega al tercer ciclo. Eso es lo mío. Ah, ¿sí? Sí, eso es lo mío. Y tú como cocinero has trabajado en un restaurante de los más fichos de Lima. En La Gloria. En La Gloria. Claro que sí. En La Gloria. ¿Cómo sabes todo eso? Porque tú me contabas. Ah, ¿viste? Tú me lo has contado hace 20 años. Yo dije que buena producción, Dios mío. Sí, claro. Trabajaba en La Gloria. Ahí hice... Claro. Ahí hice... Ahí hice un, este... Unas prácticas de seis meses y vi pasar a muchos famosos mientras yo estaba detrás de la cocina, ¿no? ¿Y qué... ¿Y cuál es tu plato? ¿Todavía cocina? Yo soy mediterránea. Cocino mediterránea. Y ahora quiero especializarme para hacer comida peruana porque lógicamente está... ¿Qué es mediterránea? Mediterránea, italiana, francesa, española. Ay, ya, ya, ya. O sea, para mí la comida humildemente es... Bienvenido a... Se divide, este... En... En ceviche y lomo saltado. En ceviche, pescado, lomo saltado. En México. Pastas y lo seco. Y además, te voy a invitar a mi casa a comer unas pizzas a la leña. Ahí vale. Cuando quiera. Claro. Sí, te invito con Rosalita. Carla me pone aquí en el WhatsApp y me dice que ha sido visitador médico. Sí, es verdad, he sido visitador médico. Yo te voy a contar qué pasó. Yo regresé a Argentina, este... Prácticamente escapándome, cuando me di cuenta que... ¿Tú te fuiste a vivir a Argentina porque tu padre es argentino, tu madre...? No, porque yo estuve... Mi papá es argentino, sí. Ok. Pero me fue a Argentina porque yo estuve parado en Tarata. Yo salí volando 20 metros y salí vivo porque... Qué loco. Por obrigracia de lo que sea. Esa noche, eh. Sí, esa noche estuve parado exactamente ahí, al costado mío. Había una persona que en el momento que revienta la bomba me dice... Estos terroristas son unos con... Y ¡BUM! Reventó la cosa. Vi una cosa blanca, gigante. Lo único que ha atinado a hacer es girar, correr, mientras podía. La onda expansiva me sacó volando unos cuantos metros. Yo he sentido esquirlas que me caían por todos lados, por la espalda, por la oreja. He caído. He vuelto a sentir otro impulso y eso me permitió tirarme al costado porque estábamos en un estacionamiento, donde estaban los carros estacionados. Me he tirado al costado de los carros. ¿De qué año es Tarata? ¿Del 9-1? No. No. Sí. 9... Eso tiene que haber sido saliendo del colegio. Sí, 9-2. 9-2. 9-2. Claro. Estaba con tres compañeros del Instituto de Comunicaciones. John Lough y Bert, porque ahí estudiaba. Correcto, correcto. Y eso generó que mi viejo dijera, te vienes a que estudiar. Bueno, cualquier papá con la cabeza me llana a meter más y con alguna posibilidad te dicen, te voy a sacar del país. Exacto. O sea, en este país era recontra inviable. Totalmente. Y eso me genera irme a Argentina y, bueno, allá... Capital. En ese interin yo llego ya con bombo, ¿vale? Es decir, la mamá de mi hijo mayor estaba embarazada. Ah, mira. Claro. Entonces, todo esto cambia la historia, ¿no? Yo he trabajado dos años consecutivos y medio prácticamente en una fábrica metalúrgica a las 4 de la mañana. Ya. Me levantaba súper temprano. Claro, porque uno ve al animador de la tele, al pato de los eventos, divertido, buena gente y todo, pero no tiene ni idea qué había atrás. Capital. Sí, sí, no, fue... ¿Se puede decir un poquito de ilusura, sacado, no? No, ninguna. Ok, listo. O sea, fue muy complicado. Fue muy complicado. Este... Fue muy complicado. Estudiaba a la tarde en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y mi mamá, que le fue muy bien en este país, me, entre comillas, rescata, ¿no? Tu mamá te trae aquí a Perú. Me trae nuevamente y me dice, Homero, yo estoy muy bien relacionada en la industria farmacéutica, hay un trabajo para ti, porque por eso comenzamos a hablar de esto, de visitador. Ah, mamá. Y así... Pero claro, o sea, tú eras ese pata que yo odio en los consultorios. Totalmente. Que me quita el turno, que entra con su maletín. Pero aunque no lo creas y aunque no me crea la gente, yo era súper respetuoso de los pacientes, ¿sabes? O sea, yo llegaba... Sacabas tu cita también. Claro, o sea, además, había doctores que los médicos que te decían, lo siento, el paciente es primero, termino 20 pacientes y después te atiendo a ti. Y además en el laboratorio te exigían esperarlo porque era un médico que te etiqueteaba, que te recetaba mucho. Claro, claro. Entonces tenías que dar a conocer el nuevo producto y que iba a ir técnicamente... Trabajé en tres laboratorios en el transcurrir de esos años, conocí a una actriz que la conoces tú muy bien, que es Maripili Barrera. Claro. Y Maripili me lleva... Un saludo a toda la gente de Twitter que me está siguiendo por ahí. Me lleva a... Saludos a todos los que me están insultando en el Twitter también. Bueno, y que... Ahora, y lo que pocos saben es que Homero... Bueno, sabrán que está casado, seguro que sí. Capital. Pero tú... 20 años de matrimonio. O sea, de relación, de vínculo en total con Laura, tu esposa. Yo no... 20 años de vínculo. Sí, 20 años de vínculo. De relación. Sí, 20 años de vínculo. Eso es un montón. Es un montón. Es un éxito. Eso habla muy bien de ustedes dos. Sí, nos aguantamos mucho. No, yo no creo que sea solo aguantarse. Nos amábamos. Yo creo que hay un montón de cosas de inteligencia, de decisiones. Yo no me veo la vida sin ella y yo quiero creer que Laura... Seguro ella sin ti, porque también. O sea... ¿De qué hemos tenido? A mí yo cuando veo gente... Yo duro solamente 5 años. Hemos tenido nochesazos, ¿sabes? Yo duro 1500 días. ¿Qué cosa? Lo tiene contado. Sí, 1750 días. Sí, te juro. Yo duro 1750 días. Eso es lo que me duro a los vínculos. Ese es tu récord. De hecho, tiene que ver con mi origen. Es así. Es obvio. ¿Cómo es tu origen? No entiendo. Porque claro, tú trasladas un poco lo que has visto en tu vida, lo que es tu familia. No, no, no. Discrepo, pues. Ah, pero verdad, tu viejo... Mis padres son separados, pues, Carlitos. O sea... Sí, pues. Yo he vivido épocas terribles de broncas de mi viejo... Qué dolor. Fregadas. Fregadas, perdón. Perdón, fregadas. Y yo creo que eso me generó también un poco a mí el compromiso, ¿no? O sea, decir, mi viejo es un trome, mi mamá es una crack, los amo a los dos, pero no eran para estar juntos. Claro. Y eso me generó a mí tener, a veces, que ceder para entender, para poder entender. Ah, o sea, tú, claro, tú de chivolo te dabas cuenta... Claro. Que estabas al centro y tú decías, pero estos patas, que son a los que amo mucho y qué sé yo, lo que necesitan es aprender a negociar. Esa es más o menos tu conclusión. Y eso te lo llevaste a tu vida. Obvio, lo entendiste que eso era fundamental en los vículos, como que lo es, ¿no? Y Laura es psicóloga y es muy complicado discutir con... Si es muy complicado discutir con una mujer, es más complicado discutir con una mujer psicóloga. Es complicado discutir con quien, en realidad, en realidad. Sí, sí, pero las razones de Laura a veces suelen ser... No tiene más argumentos, seguro. Muy profesionales. Claro, claro. Entonces es como que a veces ese enfrentamiento... O lo que me hubiera borrado yo conociendo una psicóloga. Pues si en la mañana te escuchaba y decía eso. Sí, claro, me hubiera borrado... Oye, más bien tú tienes una como hoy acá, ¿no? Una cama como hoy acá. Estoy en oxígeno en las mañanas y en las tardes aquí en Capital. Bueno, entonces, 20 años de casado, Carlita. En la Semana de San Valentín, tenemos aquí un invitado con 20 años de casado. Es verdad, esa es la Semana de San Valentín. Entonces yo no creo en esa fecha, ¿no? Sí, bueno, está... Sí, hay gente que... Yo sí creo y las fomento porque ese día yo trabajo. Entonces vayan, comprense, entran para mi show, diviértanse. Yo les hago el mono y sean felices. ¿Quiénes show ese día, es cierto? Sí, sí, sí. ¿Dónde tienes show ese día? Y en Bianca, en Barranco. Oye, ya. Y de ahí, ¿cómo llegas a...? ¿Cómo ocurre lo de la tele? Bueno, Maripilli fue, pues, ¿no? O sea, Maripilli un día... A ver. Maripilli con mi maleta. Maripilli con mi maleta. Maripilli con mi maleta. Maripilli con mi maleta. Un beso para Maripilli. Ojalá que pueda ver esta entrevista. Siempre la menciono. Además, a veces me preguntan esto. Yo llevo con la maleta y la veo a Maripilli en la puerta de la casa donde vivíamos, en un edificio. Yo vivía en el segundo, tercer piso, yo vivía en el segundo. Y la noté como que estaba un poco pensativa, un poco taciturna. En modo Maripilli. Sí, sí, exacto. En modo Maripilli, ok. Y le digo, hola, ¿no? Hola, hola. Nunca lo habíamos conversado. Y ese día, conversamos. Claro, la gileaste. En pocas palabras. Claro. En pocas palabras. En castellano, la gileó. La gileó, pues, gordo. ¿Sí o no, gordo? Ah, hombre, pero tampoco le digas así. Claro, vine acá a meternos flocos. Ah, la gileó. La gileó, Maripilli y Barrera. Yo soy un caballero. Pero no te quitan a caballero decir que gileaste con Maripilli. Además, una chica guapa, ¿no? Y así, no sé, la belleza es tan subjetiva. Es subjetivo. Te pareció guapa a ti. Después de lo que ha pasado su ratito, te voy a decir que sí es subjetivo. Pero es que no. No sé si es subjetivo. A mí también me parece una mujer guapa, pero... Ya, bueno, te gustó Maripilli y gileaste. Exacto, ya. Y ahí, entonces, le conté por qué estaba en Lima y que había subido periodismo y que yo quería hacer televisión y que yo cantaba y que me gustaba mucho la cámara y que yo quería y qué sé yo. Y ella me dijo, no te preocupes, me dijo. Yo te voy a dar una mano. Yo me encargo. Qué chévere. Así fue, literal. No te estoy aclarando. Ella, claro, había trabajado en las novelas. Ella era actriz. Es más, acababa de estar con Yamarco un tiempo largo, porque ella estuvo un tiempo con Yamarco. Pobre. Ya. Sí. Bueno. No opino, no opino. Y ahí... Carlita, ¿qué hago? Capital. Y me llama a los meses, dos meses, un mes, menos creo. Me dice, oye, hay un casting en América. Vamos. Yo te llevo. Y entras utilísima. Todavía falta. Ah, todavía. Falta. Falta. Yo seguía con mi maleta todavía en ese momento. Seguía zapateándome y la victoria. Bueno, lo cierto es que voy a un casting de América Televisión, 600 personas. Entre esa fila estaba Marcos Unino, Lucho Cáceres, Rosana Fernández Maldonado, etcétera, etcétera, etcétera. Y me presentan a un... Llego al casting, me presenta ella a Eduardo Macías, que era un actor, perdón, un director cubano que había venido a Perú a hacer la elección de los actores para América Producciones. Ya, claro. Bueno, paso ese casting y quedo. Ya. El tema fue que me dijeron, tienes que renunciar a tu trabajo porque este casting, o sea, este taller... Este taller es intensivo. Mañana, anoche. Intensivo, claro. Si yo le dije a mi mamá, mamá, mira, voy a renunciar, me votó de la casa, mi hija. ¿Tu vieja te votó de la casa? No. O sea, me trajo de Argentina, te das cuenta, ubícate en la situación. Ya, pero, espérate, sí, sí, pero, espérate, todo bien, pero te vota, ¿en serio te vota de la casa tu vieja? No, eso que sí. Se molestó tanto que no te vas. Obviamente no me fui. Claro. Me quedé, mamá, por favor, entiende de mi casa. Es lo que quiero. Ya. Es difícil hacer explicarle a la mamá cuando uno... Cuando quieres ser artista es complicado, Carlos. Seguro, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, 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 sí. Seamos honestos. A ver, ¿qué pasa si tu hijo, tú tienes dos, ¿verdad? Sí. Uno te dice que quiere ser artista. O sea, a ver, honestamente... Sea honesto, sí. Yo hoy siendo artista, bien. Bien. Te lo juro. ¿En serio? Sí, pero te juro. Pero es la excepción de la regla. No, porque yo como artista la paso bien. Yo también, pero somos... ¿Por qué yo le voy a decir...? Somos la excepción de la regla. No, somos lo que decidimos pasarla bien, Homero. No somos la excepción de nada. Nada en tu vida ha ocurrido casualmente. Me calca la filosofía de este muchacho. Pero es que es verdad. Cuando tú crees que a mí me han regalado las cosas. No, para nada. Yo soy testigo de todo lo que has pasado. Y a ti te las han regalado. No, tampoco. Entonces somos producto de nuestra agarra. Nos hemos sacado la mugre y estamos acá parados por algo. O sea, yo no sé si sea mucho o poco lo que yo hago. No sé. Yo lo que sé es que hace 20 años trabajo como comunicador. Soy un comediante hace 17. Yo creo que eres un gran actor también. No sé, pero eso no creo. Pero a lo que voy es... Y es... Yo trabajo en lo que yo decidí trabajar y me hago cargo de ello. Entonces, si mis hijos deciden trabajar de esto o de lo otro... Pero claro, es el secreto de la vida. Pero lo que los papás tienen miedo, y eso tienes toda la razón, es esta idea de que en determinados rubros, como por ejemplo el arte... Sí, claro. La gente se rasca el higo todo el día. No, pero además estamos hablando de una época en la cual los padres pensaban que todos los que estamos metidos en este ambiente... No voy a... No son unos locos, o están en drogas... Exacto. O están... Y la verdad, no son locos. Claro, todos son como urbano. Fue difícil para mi padre. Ella quería que yo sea... Tú sabes lo que me pasó a mí cuando yo les dije... En mi casa... Bueno, ¿y qué quieres ser? Comediante. ¿Te mataban? No, me mataban, me quitaron el habla todo. Porque además, mi familia se hizo chancha para pagarme a mí la carrera. Literal. O sea, mi vieja una trabajadora del Estado, entonces me dijeron... Se hizo una chancha para pagarme la carrera. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, porque la plata que mi vieja había destinado, la puso en clave... ¡Ay, no! Y se la tiró Manrique. Y la otra mitad la puso en refisa y también se rebró. Cuando dijeron, esta joven promesa de la familia... ¿Qué va a hacer de su vida? Entonces, pasamos gorra y como corresponde en cualquier familia... La polla, pues nomás, nomás no han hecho nada. Se hizo lo que se hace en un clan familiar. Cuéntanos tu triste historia. Gordo, pasaron gorra. Pasaron gorra, gordo. ¡Papá, becito! Y yo les dije... Entonces me sentaron en una mesa larga, larga. ¡Papá, becito! Todos mis tíos, mi abuelo, mi abuelita, que no era mi abuela... ¿Qué al andar? Y era una señora que mi abuelo se chancaba. Y otra señora... Es que no sé quién era. Y mis tíos y mis tías y mis primos exitosos... ¿Cómo llegamos a esto nuevamente? Y nos sentaron y me dijeron... ¡Chino! Porque a mí me decían chino. ¿Chino? Chino. ¿Qué raro? Idiota. Hasta ahorita. ¡Chino! ¿Qué quieres ser? Y yo le dije... Yo quiero ser comediante. ¿Y en ese momento qué sucedió? Me miraron. Ok. ¿Te analizaron? Un tío me dijo... No, un tío me dijo... Me dijo, sí, tú estás bien tonto, ¿no? En otras palabras. O sea, con H y con N, ok, listo. Pero sí, tú estás bien tonto. Y yo me planteé y le dije... No, la verdad no. Yo quiero ser comediante. O sea, estás convencido en ese momento. Yo quiero ser comediante. Bueno, eso no te lo pagamos. Ok. Me fui. ¿Me pueden pagar un examen de ingreso nomás? Sí. Vaya. Fui, postulé. Me becaron. Y estudié becado. Y listo. Esa parte no la sabía de la historia. Sí, estudié becado. Claro, sabía. Yo sé la carrera becado. Y cuando ya tenía trabajo, se devolvía la beca. Es la canción. Es la canción. No me iba a quedar con la beca. Puede alguien. Es la canción. Claro. Entonces, este... Pero claro, yo entiendo. O sea, para un papá decir quiero ser comediante. Sobre todo los papás de nuestra época. Hoy tenemos, no sé. Después lo entendió mi madre. El mundo se abrió un montón. Bueno, ya. Después lo entendió. ¿Y cómo? ¿Cuál fue tu primer trabajo en la tele? Muchísima. No, o sea, yo estuve con Lola Vilar practicando mucho en vivo. Eran prácticas en vivo. Después hice un video, esa parte de la tele contó, con Laura León. ¿Te acuerdas de Laura León? Laura León, claro. ¿Cómo fue la rubia? Esa es la actriz Laura León. Laura León. La toca, toca, la tocadita. La toca, la tocadita. Pero bueno, tú conociste a Laura León. Yo me la chapeé a Laura León. ¿Te has besado con Laura León? Por supuesto. Había un restaurante que se llama Costa Linda. ¿Te acuerdas abajo? Sí, claro. Ahí se graba. Me llama el director cubano y me dice... Oye, Homero. Una novela con Laura León. Era un videoclip que debe existir por alguno. Cristalí se besó con Laura León. Y ese fue el titular de la revista Gisela, que me genera que Catone me vea y me vaya a ver al taller. Osvaldo Catone te va a ver al taller. Me va a ver al taller con Maki Arana. Maki, su productora. Maki, su productora. Y me dicen, oye, mira, vamos a hacer una obra con Regina. ¿Y qué obra fue? Con Regina Alcover. Claro. Queremos que vengas a ensayar. Está Paul Martán, está Orlando Sacha. Es un papel chiquitito. Maestro de ceremonias, ironías de la vida. Maestro de ceremonias de entrada, médico después y bombero. Ya. Esos papeles que te dan... Claro, claro. Que entras y dices... ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a La Mujer del Año. Listo, terminó. Se acabó. Pobre su nombre. Se acabó el... Se acabó el... Después médico. Señora, tranquilícese. Todo va a estar bien. Listo, se acabó el médico. Y después el bombero que decía, ¡A permiso, que entro con la manguera! Y se acabó el papel. Bueno, la cosa es que se ensayó, nunca se hizo la obra. Repuntas al lado. Nunca se hizo la obra. No me pregunten por qué. Esos son cosas que no debo contar en todo caso. Lo cierto es que Catone me dice, ¿Sabes qué? No te quiero dejar tirando cintura. Acá sí tienes que aprenderte un papel completo. O sea, tienes que aprenderte... Claro, la letra, ¿no? La letra. Eres capaz de afrontar, de poder asumir un papel. Y sí, pues... Y ahí entras a Utilísima. Al unísono. Las dos cosas juntas. ¡Mal! Utilísima por una... Pero Utilísima fue como el hit, ¿no? Y claro, porque Utilísima era... A ver... Eras el único pata en medio de cuatro señoras muy graciosas, muy divertidas. ¿Y te juegues con ellas, eventualmente? Con Camucha más relación. Con las demás es básicamente... O sea, porque Camucha sigue trabajando en el medio. Exacto, exacto. Con Carmencita Velasco de vez en cuando nos chateamos, de vez en cuando nos hablamos por el Facebook. Con Mirta Vergara también. Mirta Vergara es la señora que leía las cartas. Exacto. ¿Y te leyó el futuro alguna vez? Yo... Nunca... No, no. No, nunca. No te vacila eso. A mí me encanta que me leas el futuro. ¿Te gusta que te leas el futuro? Me encanta. Yo soy adicto. Yo soy adicto a eso. Adicto. O sea, lees el horóscopo todas las mañanas y esa onda, ¿no? No, no, no. No es lo mismo. Sí, no, no. Pero, a ver, no es que lea cualquier horóscopo. Ah, ok. No, no. El de Trome. El de Trome. El de Trome, no más leo. Ah, claro. Este, bueno, ya. Y de ahí, bueno, continuó la vida. De ahí continuó la vida. Bueno, salgo de América del año 1998. Ingreso a Frecuencia Latina. En esa época, Frecuencia Latina. Este, para hacer impacto hoy, que era un noticiero... Capital. Un noticiero. ¿Y tú qué hacías? Reportero. Notero. Claro, notas. Notero, reportero. Llámanos 212-5353. Ya. Y de ahí... Y de ahí... Yo no quería hacer el casting para hacer el pronóstico del tiempo. Claro. Ya, yo no quería porque... Yo dije, periodismo, esto es lo mío. Lo que yo quería. Ya lo estoy haciendo. Claro. O sea, siendo reportero. Es más, en esa época el director me dice, oye, ¿sabes qué? Ya, ya estás para hacer mensaje de conducción. Claro. Así que vente a entrevistar gente. Tráete un amigo, entrevista a un amigo. Para arrancar contigo y fobearte. Cuando comienzo con eso, le dan la vuelta al noticiero. Lo sacan del aire. Lo sacan del aire. Y yo me quedo con el pronóstico del tiempo. Del tiempo. Lo que no querías. Lo que no quería, porque Andrea Montenegro hizo el casting para hacer el pronóstico del tiempo. Yo he hecho el día. Que ella era mi compañera de reportera. Y no me acuerdo qué. Ah, ya. Y Arturo Bailey. Claro. Y Arturo Bailey. Y al final quedo yo. Todos salen y yo me quedo en frecuencia. Y de ahí viene la cara. Y de ahí te convertiste en el pata oficial de la... ¿Tú has visto a los ganadores? Todos. Bueno, o sea... La cara de alguien que acaba de hacerse millonario. ¿Cómo es la cara de alguien? ¿Cómo es la cara de alguien? ¿Cómo es la cara? Hay llamadas telefónicas para ti. Juan, hola. Habla Charly. ¿Qué tal? Bien, doctor. Capital. Aquí, pues, en la chamba. Provecho. Oye, estoy con Homero Cristali. Sí, hola Homero. ¿Qué tal? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bien alucinante que hayas estudiado con Charly, ¿no? En el mismo colegio, ¿no? En el mismo colegio y somos prácticamente de la misma edad. ¿Cómo lo ves a Charly? Sí. Pues está vieja. Es el peinado, Juan. Es el peinado. El peinado no lo está agradeciendo mucho. No lo ayuda. No lo favorece, no lo favorece. ¿Qué tal, Juan? ¿Está chévere la tarde hoy día? No, calorcito afuera, ¿no? Sí, sí, chévere, con el calorcito, con ganas de ir a la playa, pues. Pucha, sí. ¿Tú sí te has dado cuenta, Juan, qué piñas que somos? ¿No te has dado cuenta que el lunes a viernes sale un solazo de la patada y sábado y domingo... No hay sol. ¿De un lado? Todo nublado. Qué cosas tan raras. Y fuimos. Sí, oye, sí, 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 sí. Bueno. Un abrazo, mi estimado. Aló. Capital. Ya se fue, Juan. Se fue el aire. Ya. Oye, ¿qué? ¿Y cómo es la cara de alguien que gana la que se acaba de hacer millonario? Lo primero es incredulidad. Incredulidad. O sea, no crees. Cuando, o sea, a ver, comencemos por decir que el dueño del premio es el poseedor del boleto, vale decir, no es que tú tengas un boleto en tu nombre. Si tu boleto se te cae y alguien lo encontró... O sea, claro, quien gana la lotería es quien tiene el boleto. Sí. Y el boleto, obviamente, es quien lo ha comprado. Exactamente. Pero en el caso es la persona que lo haya comprado. Se le cayó el boleto y lo encuentra Pepito Pérez en la calle. Pepito Pérez es el nuevo... Que ha sucedido. Y ha sucedido así. Ha sucedido inclusive boletos que han entrado a la lavadora y han sido exterminados porque la lavadora rompe boletos. Me muero. Me muero. Y hay gente que va y te dice, ah... Pero yo tengo esos números. Esos números eran míos. Y ha puesto el boleto. Entonces, no, es que lo metí a la lavadora. Lo sentimos. Lo sentimos mucho. ¿Has tenido que decirle eso a la gente? Yo no. No, pero claro. Yo me cargaba la parte linda. Yo me cargaba la parte que es... De anunciar el premio. Exactamente. Siempre hay estas cosas así de que era medio ñanga, que las bolitas las calentaban, las frían, siempre obviamente va a haber detractores. Siempre, siempre. Hemos tenido de todo. O sea, acá hay un tema de suerte. La posibilidad por cada ganador va más o menos de 8 millones 357 mil por persona. O sea, es más o menos como encontrar ni siquiera la aguja en el pajar. Si no, es como encontrar la cabeza del alfiler en el medio de una cuadra que está llena de arena. O sea, es difícil. Y así es la pregunta. Pero bueno, mira. Pero hay más de 100 ganadores, Carlos. O sea, más allá de... ¿Y tú jugaste alguna vez las loterías? Yo llegué a sacar cuatro números. Ah, sí. Yo llegué a sacar cuatro. Hola, Yanina, ¿cómo te va? Hola, qué lindo escucharte. De verdad, es un dibujazo escucharte a ti, te cuento. Y de verdad que saludo, Homero. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ser invitado, porque ustedes son de mi edad. Y de verdad, yo tengo la edad de ustedes y recuerdo todos los años. El Festival del Bolero. Y me siento orgullosa de verlos a ustedes, te cuento. Porque he recordado años anteriores todo lo que yo he visto a Homero en la televisión. Gracias, Yanina. A Carlos Galdó con todas sus autenticidades. Y de verdad, es un dibujazo tenerlos a ustedes. Porque yo los he visto y los he seguido siempre, de verdad. Es un lujo, es un lujo. Yanina, gracias por tus palabras. De verdad, estoy súper contento de lo que estás diciendo. Y nada, lo importante no es recordarlo, sino es traerlo ahora a la actualidad y poder seguir viviendo como si fueran los 90. ¿Qué te parece esa idea? Sí, sí te cuento, ¿sabes por qué esto es de la felicidad que yo tengo? Porque en nuestro país hay mucha violencia y de verdad que usted por sí ha habido un minuto de tanto estrés que nosotros tenemos en este país. Y yo he recordado años anteriores de una paz y una tranquilidad y de una alegría absoluta y de una pureza que teníamos antes los jóvenes. Sí, yo de puro no tenía nada. Gracias, Yanina. Y que eso era, pues, inalcanzable a los valores que tenemos ahora, que todo es violencia. De verdad que esto, para mí, me ha hecho retroceder una paz total. Gracias, Yanina. Qué bueno que te generemos esa sensación de paz y de tranquilidad. Y sí, yo por lo menos sí estoy de acuerdo con que los tiempos se han puesto cada vez más violentos, ¿no? Al margen de que Carlitos diga que no, yo creo que... No, los tiempos siempre han sido... O sea, a mí me parece que son... O sea, en proporción a la época. Tú sabes que yo hasta tengo una teoría de que creo que hasta los choros tenían antes más códigos para robarte, ¿no? Aunque no lo creas. En serio. Muy bien. Un beso, Yanina. Gracias. Un beso, Yanina. Gracias. Sí, voló hasta media hora, Carlita. Se ha ido volando y tenemos un montón de invitados. Hace una media hora, te ha dado cuenta, Flash. Son las 7 y 1. Eso no... Eso... Bueno. ¿Te gusta? Ah, verdad. De pausa. Pausa, Ordo. Ya vas, pausa. Cuando pone pausa me preocupa. Es como cuando corta la llamada. Esto me has hecho acordar de algo. ¿De qué? Homero trabajaba, trabajó años en Radio Corazón. Entonces nos hemos cruzado... Yo estaba en Estudio 92 y él en Radio Corazón. Entonces nos encontrábamos... Tú también estabas en Radio Corazón. Junior Vázquez también estaba en Radio Corazón. Entonces, en las conversaciones que teníamos, qué sé yo, un día descubro que Homero es fanático, pero fan, miembro del club de fan, fanático a morir enfermo, fanático a morir enfermo de este tipo que a mí me parece casi despreciable, Ricardo Arjón. Entonces, grandes broncas, como Homero, como todos canáticos... Pero estuviste a punto de cantar una canción de Arjón en un show. No, la canté. ¿Y la cantaste? He cantado canciones de Arjón en un show. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien impresionante. No, 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 el cantado Mujeres. Ah, cantado Mujeres. Sí, sí. Todos caen, todos caen. Y Homero es fan, pero fan a morir de Arjón. O sea, fan de los que compran los boletos primero, hace la cola, se pone la bandana en la cama. Cuando había plata, sí, eso. Bueno, fan a morirlo al mango. ¿Ridículo al mango? ¿Ah? ¿Ridículo al mango? Malo. ¿Ridículo al mango? No, nunca me llegué a poner la vincha. Nunca te debías poner la vincha. Bueno, muy bien. Homero Cristalli ha estado con nosotros y ha ido, bueno, volando la media hora, la conversación. Carlita, yo el viernes, con todo cariño, no voy a venir porque tengo mi show en Bianca de Barranco, Carlita. Entonces, como entenderás, a la hora del programa voy a estar, no sé, probando el micrófono. ¿Qué? Se me afloja en el estómago, qué sé yo. Pero no lo puedes decir al aire. Digámosle, homerito, para que conduzca el programa, más bien. Ya que hay, claro, ya que ha hecho tantos programas de televisión que ahora que se haga uno de radio, es mi honor. Nos ha contado toda su trayectoria. Genial. ¿Puedes, Homero, este viernes? Déjame revisar mi agenda. Sí, sí puedo. Sí, claro. Métele la yuca. ¿Quién diría que el serrucho estuviera ahí, no contigo? No, ¿por qué serrucho? No, si vamos a hablar de mañana. Le metemos la yuca, entonces, el viernes. Este viernes, entonces. Conduce este humilde espacio. Todas las llamadas que se han quedado pendientes. Poli, al alcalde de Chepencho. No, este viernes. De Chichen Itza, de Torronche. No sé dónde. Charlie, para primera vez. Este viernes, el especial de Arjona. No. Te esperamos el viernes, Homero. En todo el programa vamos a tener todas las producciones de Ricardo Arjona. No. 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 No.